Un grupo de actores y músicos irrumpió el sábado en los autobuses urbanos de la ciudad para amenizar el viaje de los ourensanos que circularon en el número 22 con origen en Cudeiro y última parada en Rairo. En total fueron 16 los profesionales que participaron en este proyecto denominado Entre Paradas, organizado por la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico y el Concello. Miembros de Sarabella Teatro y Osonoro Machine consiguieron convertir el viaje en un escenario improvisado que encantó a los usuarios del bus urbano.